Les mostramos imágenes del té organizado por la Asociación Cooperadora de la Facultad de Odontología de la UNE. Un éxito total, un gran poder de convocatoria y el diálogo es con la odontóloga Sandra Martínez. Sí, la verdad que sí, que es una tarde muy agradable poder compartir con toda la gente que forma parte de la Facultad de Odontología y apoyando como siempre al té que se realiza tradicionalmente por la Asociación Cooperadora de la Facultad. Gran poder de convocatoria, un lleno total hoy. La verdad que sí, para ser un día domingo que por ahí es día de la familia, bueno, dejaron sus ocupaciones familiares para reunirse con todos nosotros y poder compartir este día. Doctora, ¿cómo está trabajando esta Asociación Cooperadora? No, la Asociación Cooperadora está trabajando muy bien, la verdad, con la colaboración de toda la comisión directiva, porque es una comisión la que trabaja. Y bueno, estamos realizando, siempre realizan eventos, este tradicional té, para poder colaborar con cosas que por ahí se les puede ayudar a la Facultad a poder seguir con sus avances. Bien, ¿lo recaudado qué van a destinar? ¿Lo recaudado hoy y esta tarde? Lo recaudado ahora está destinado siempre a utilizar elementos didácticos o cosas que la Facultad considere necesarias para ampliar, ¿no es cierto?, todo lo que ya nos ofrece la Facultad ampliamente siempre. ¿Y en un agradecimiento para qué? ¿Para quién? Queremos agradecer muy especialmente, bueno, a todos los integrantes de la Facultad, docentes, no docentes, alumnos, por todo el apoyo que nos brindaron, y bueno, a toda la comisión directiva, que sin ellos tampoco podría ser algo exitoso esto hoy. ¿Y en el próximo evento ya está programado para alguna fecha especial? El próximo evento estamos viendo la organización del diálogo de odontólogos, que también es una fecha tradicional para nosotros, el 3 de octubre se conmemora el diálogo de odontólogos, bueno, queremos también que esto sea una reunión con toda la gente que forma parte de la Facultad. ¡Gracias!